Estuvimos en la ciudad de Quito para un simposio sobre VIH, lo último que hay en VIH, organizado por la Fundación Quimirina, una fundación que viene trabajando excelentemente en lo que es prevención de la mano con el Ministerio de Salud y en algunas ciudades como Quito y Guayaquil de la mano también con los municipios. Y después un simposio donde vinieron conferencistas internacionales de algunos países y pues realizado en el Swiss Hotel, todo de primera, los conocimientos pues fabulosos y todo lo que está ocurriendo en el mundo en lo que tiene que ver con esta enfermedad. ¿China anuncia que tendrá muy pronto el remedio final contra el sim? Mire, hay dos pacientes que fueron tratados con un medicamento, uno es en una ciudad de los Estados Unidos y otra en Londres, en la capital del Reino Unido, en donde dos pacientes fueron sometidos a este tratamiento y han resultado que la enfermedad desapareció, se hicieron los controles de carga viral y todo eso y pues ya no se encontraron. Pero esto está en investigación todavía, hasta que ello ocurra pues la mejor arma que tenemos en la prevención. Pequeñas estadísticas de lo que está ocurriendo en el Ecuador, porque tuvimos conocimiento aquí, en el Ecuador viven 41.682 personas con VIH, de las cuales solo el 52.9% conocen su estado, el resto no lo sabe, porque no se hace la prueba, porque hay todavía ese temor. Y es lo contrario, más bien debíamos vencer ese temor, hacer la prueba, porque ahora hay un tratamiento efectivo y esta persona puede vivir normal. Porque todos sabemos que el VIH es controlable, cuando llega a SIDA, es decir, cuando su carga viral es tan elevada y sus defensas que le damos los CD4, o sea los linfocitos, que son los que actúan en cómo defensa el organismo para vencer a este virus, están tan deprimidas las unas y tan elevadas a las otras, que ya llega a SIDA, y cuando es SIDA ya es mortal. O sea, ahí es grave, entonces lo que se pretende en el mundo es que las personas no lleguen a SIDA, controlan lo que es VIH. Y el VIH es controlable, es tratable, y ya vuelvo a decir, puede tener una vida normal, como un hipertenso, como un diabético, que toma todos los días su medicamento y no va a pasar nada. Ahora, le quedé así, de este 85% de los que conocen reciben la terapia antirretroviral, este es un éxito grande, el 85% de las personas que ya fueron diagnosticadas van a recibir su tratamiento, que es gratuito, de paso se ha dicho, y que el ministerio se ha provisionado para que no falte este tratamiento antirretroviral, así como las pruebas. El 66.4% de las personas que se encuentran en tratamiento han obtenido niveles indetectables del VIH, lo que le decía, mientras reciben el tratamiento, su carga viral baja ostensiblemente tanto que ya no se puede detectar, y sus linfocitos, es decir, su actividad, sus defensas van a aumentar notoriamente, de tal manera que ya no se presenta la enfermedad. En 1998, por cada cuatro hombres con VIH, había una mujer con VIH en el Ecuador, ¿no es cierto? En el 98, ahora en el 2018, cada dos hombres viven con VIH por cada una mujer. Eso es un buen logro también, porque generalmente era una enfermedad que más la padecía el hombre, pero se ha reducido. Y ahora una cosa sorprendente, siete de cada diez casos de VIH registrados en los últimos años corresponden a jóvenes de 20 a 39 años. Estamos hablando de siete, el 70% de los casos son los jóvenes. ¿Se acuerdan, Eduardo, que esta fue una enfermedad que se inició hace tres décadas atrás, en una población específica, y esa población ahora es la más controlada? Las personas LBTI, las trabajadoras sexuales están muy bien controladas, y ya no es la población de riesgo, es la juventud. Es la juventud, es la comunidad en general, es la juventud la que está en más riesgo para padecer esta enfermedad. Ya con el tratamiento, pues ya no hay enfermedad. O sea, ya no es transmisible, ya la persona tiene una vida normal. No decimos que ha desaparecido, porque si la persona deja de tomar su tratamiento, se baja la defensa y puede llegar nuevamente a lo que es el SIDA. SIDA ya es la enfermedad, VIH es el virus que está dentro del organismo. Entonces esto ha evolucionado tanto, Eduardo, que en la actualidad, incluso lo que se trató aquí en este simposium es el manejo del PREP. PREP quiere decir un tratamiento pre-relaciones, pre-exposición, que se lo están realizando las personas que están más expuestas, ¿no? Aquellas personas que son negativas pero que tienen una pareja positiva. Aquellas personas que pues tienen indiscriminadamente relaciones sexuales. Todos los sectores expuestos a contraer esta enfermedad, entonces consiste en la toma de un antirretroviral que se llama tenofovir, que es una sola tableta, pero en una sola tableta. Que se toma dos tabletas 24 horas antes de la exposición, una después de la exposición, 24 horas después y 48 horas 3. Y luego pueden continuar tomándolas estas personas que tienen estos factores de riesgo y pues no va a pasar nada. Incluso se ha visto mucho que esta, de parejas que practican pues la toma de esta medicación, sus niños nacen sin un problema, es decir, nacen niños normales. Es otra de las metas que tiene la Organización Mundial de la Salud para 2030, tener cero casos de SIDA, es decir, cero casos de enfermos. VIH no, habrá mucho VIH, pero lo que quiere es pues bajarse el número de enfermos de SIDA. Cero casos de SIDA y cero transmisión materno-infantil. ¿Cómo se llama la prueba que usted menciona? Sí, se llama la profilaxi pre-imposición o PREP. El medicamento se llama tenofovir y esto va a ser el próximo año, pues ya hay estudios realizados en Ecuador y va a ser puesto en práctica en el Ecuador. Aquellas personas que tienen riesgo pues tomar su antirretroviral y van a evitar la infección. Entonces la idea que se tiene pues en los diferentes países, y Ecuador es uno de los que está con un alto índice en Latinoamérica, y nuestra ciudad está pues en catalogante la cuarta o quinta, ciudad de más alta incidencia de VIH en el Ecuador. Entonces pues lo que se quiere aquí es tratar de que el diagnóstico sea oportuno, el diagnóstico se pierda en medio de hacer la prueba, y de tal manera que una vez ubicada el diagnóstico, el tratamiento, pues ustedes lo hemos comentado porque es muy efectivo. En todo caso, pues eso es lo importante, que el ministerio y todas las instituciones que están trabajando en esto, que el paciente, que el médico, o que el personal que está trabajando en estos programas, vaya al barrio, que no esperemos sentados en un centro de salud. Y para ello, pues también para culminar, el día sábado se hizo una feria de salud, así como un torneo deportivo en la Isla Piedad, justamente conmemorando el DBLIH, la Organización Ministerio de Salud, pero estuvimos ahí como municipio también, pues como parte de la Comisión de Salud, prestando nuestra colaboración para esto que es la prevención. Entonces, para culminar, pues indicar que pues si el tratamiento se hace oportunamente, no va a haber enfermedad, va a haber una vida normal, y lo importante es hacerse la prueba. Y comprometer, pues que desde el municipio también se retiene algún recurso para realizar alguna acción, algún programa tendiente a reducir el VIH en nuestro medio. Vamos a conversar en sesiones de consejo para que a través del presupuesto que se está aprobando para este 2020, pues tengamos una pequeña cantidad que nos permita trabajar como GATT en lo que es prevención de VIH. ¡Gracias!